Si te preocupa tu país, tu herramienta es sonreír, yo te invito a construir una tierra, tu herramienta es tu herramienta, yo te invito a construir una tierra, yo te invito a construir una tierra, yo te invito a construir una tierra, nuestro país lleno de amor, sin mal momento un día se dio, yo te invito a construir una tierra, yo te invito a construir una tierra, Y con un latido, haré un medio ser difícil. Cuentas conmigo, sí. Cuentas conmigo, sí. En nuestra casa, un orgullo en nuestra esperanza. Cuentas conmigo, sí. Cuentas conmigo, sí. Cuentas conmigo. Gracias por ver el video.